Durante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías presididas por este diputado dieron testimonio por primera vez las víctimas y familiares de víctimas desde el 30 de abril, pero bueno, hacía falta un proceso administrativo para su implementación. Uno de ellos que dio testimonio es Pablo Muse, el papá de Solange Muse, todos recordamos su caso, que fue impedido el padre para que vaya a ver a su hija en sus últimos momentos. Pablo, buen día, muchas gracias por atendernos. Buen día Ricardo, buen día a vos y a la audiencia, ¿cómo estás? Bien, contanos Pablo cómo fue el tránsito para tomar la decisión de hacer la declaratoria, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que expresaste, qué fue lo que esperás. Mirá, en principio cuando nos invitaron para dar testimonio en la Comisión de Derechos Humanos por supuesto que aceptamos, se va a hacer un registro de víctimas en pandemia. Esto es algo que por lo menos alguien que nos escuche, a todos, porque hasta la semana pasada como que a nadie le importaba los derechos humanos, yo siempre lo dije, fueron partidarios en Argentina, los colectivos también, no hicieron eco de todo lo que estaba pasando en plena pandemia, y por suerte tomaron la decisión de empezar a tomar los testimonios y un registro de todas las violaciones que hubo en pandemia en el gobierno de Alberto Fernández. Cuando vos decís, Pablo, que los colectivos no se hicieron eco, hay que ser muy claros, las organizaciones de derechos humanos han tomado una postura sesgada, partidaria, sobre cuáles son violaciones a derechos humanos y cuáles no. A ustedes, a los que sufrimos esa cuarentena, vos en tu caso, llegando a este desenlace trágico, no los tomaron en cuenta. No tomaron en cuenta Sol, el caso de ella, es difícil decir el caso, pero lo de Sol fue, se hizo muy conocido porque ella en vida pidió por sus derechos, cosa que mucha gente no tuvo la oportunidad y pasó por mismas situaciones. En este interín, por eso digo que los derechos humanos se los robaron el kinerismo, el peronismo, si llámese como quiera, y los colectivos, que si no son del palo de ellos tampoco hacen nada. Y lamentablemente, yo sigo sosteniendo que la dirigencia política en esa época no estuvo a la altura de los acontecimientos que estaban pasando, y es más, el dirigente, el presidente del bloque del radicalismo, yo recuerdo bien que dijo, usted es el comandante, nosotros lo seguimos. Y bueno, usted es el comandante, nosotros lo seguimos, todos fueron las cosas que pasaron y que nadie la denunció. Y a pesar de estar en los medios, todo lo que estaba pasando, tampoco hicieron eco de eso. Y en el 2021, que ahí era año electoral, ahí sí salieron a buscar los derechos humanos y todo. Un colega suyo, que a mí me quedó muy grabado, me dijo que lamentablemente el 2020 no era año electoral, por eso nadie se movió, que yo hubiese sido en elecciones, yo hubiese tenido ocho aviones en el aeropuerto. Y es cierto. Sí, una cruda realidad. Ya sabemos que la política se aprovecha de todo. Y lo bueno de esto, Ricardo, nosotros ya llevamos casi cuatro años buscando justicia, nunca nos arrimamos a ningún partido político ni nada más. Yo tuve una oportunidad que me brindaron de ser, es decir, postularme para vicegobernador de la provincia de Neuquén, el cual lo rechazamos y rechazamos también ser diputados nacionales por el PRO, porque esto no, es decir, lo del Sol, el pedido de justicia, esto no se puede empañar con la política. Sin duda. Es decir, nosotros estamos solos. El miércoles este pasado una diputada me preguntó si se había arrimado alguna organización o amnistía internacional. Le dije que no, el hecho de no estar en la política y renegar contra la clase política y todo, no les interesa, que es la realidad. Es decir, uno lo nota, en otros casos, la política estuvo metida en el medio, estuvo amnistía internacional, estuvo todo eso, me parece bien, pero lo del Sol no es para ser política y yo se lo aclaré inclusive a uno que hoy es senador y otro que ya no está, que nunca la nombre de Barcelona yo en nada porque no es para uso político. Sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente como papá, ¿no? Sin lugar a dudas, Emilce. Pablo, ¿qué tal? Emilce Bongiovanni te saluda. Emilce, buenos días. Buenos días. Pablo, ¿el registro en qué te beneficia? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un registro del abuso que hubo en pandemia, además de que esté declarado que hubo abuso en pandemia? Mira, yo pienso que en principio, pues lo que hicieron tapar, todo lo que pasó en pandemia, los asesinatos por parte de las fuerzas federales y provinciales, es decir, toda la cantidad de fallecidos que ya hubo, porque no fue solamente los fallecidos de COVID, sino hubo suicidios. Es decir, todo eso, que quede un registro. Es decir, acompañar para que el día de mañana se haga justicia contra los responsables de lo que pasó. Eso es lo que uno busca. Si no puede ser que en la Argentina todo pasa y no pasa nada. Con las denuncias que hicimos nosotros, que son cuatro o cinco denuncias, hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Ni de la Corte Suprema, ni del juzgado federal de San Isidro, que se denunció a jueces y al fiscal Mirabelli por haber aceptado la coima de Alberto Fernández, 300.000, 3 millones, no recuerdo cuánto era ahora, al energúmeno que arrancó la foto de Sol y de varios que estamos ahí, pisotearon las piedras. Hasta el día de hoy sé quién es, pero la justicia no sabe. Y así todo. Es decir, la justicia es muy injusta para nosotros, para el ciudadano común. Vos fijate que la causa de Córdoba, juzgado federal, juzgado provincial, juzgado federal, y la Corte Suprema se le ocurrió decir, no, que pase la Corte a la justicia provincial para que tenga más celeridad. Primero, que no tuvo nada de celeridad. Y segundo, que era una causa federal porque estuvieron involucradas cuatro provincias. No sé cómo tomó la decisión la Corte Suprema de algo así, pero bueno, el resultado de esto, dos imputados. Así, no hubo nadie responsable de arriba, cinco horas que yo estuve en el puesto de Winker Renancó, las decisiones no las tomó el director del COE de Winker Renancó, sino que vino más arriba, y lo sabemos, porque hay el segundo gesto del COE, Claudio Viñeta, en este momento dijo, ¿qué hubiese pasado si yo lo dejara ingresar al señor Muse a Elfagracia y contagiara a toda Altagracia? Esa fue una de las aclaraciones del segundo jefe del COE. También violaron, dice que cumplieron con el protocolo y tampoco lo cumplieron, porque a mí me tendría que llevar a Río Cuarto y soparme en Río Cuarto, y se terminaba todo, ¿no? Me hicieron regresar escoltado por las policías. El juez federal, Busto Fierro, de la provincia de Córdoba, al cual se le pidió un recurso de amparo, no lo firmó hasta que no tuviese el resultado del hisopado negativo, creo que a mí me perdieron el viernes 21 de agosto a las 10 de la mañana, y solo falleció a las 9. Sabés que me hiciste recordar, ¿no?, sobre la respuesta que le diste a Emilce, sobre este tema de mantener la memoria, la memoria completa de las violaciones a los derechos humanos. Hablábamos con la producción sobre el recordatorio del asesinato del padre Mujica, ¿no?, el padre Villero, que fue en 1974, y hasta el día de hoy, hacen conmemoraciones y recordatorios. Y está muy bien hacer un registro de la memoria, para que sea completa la memoria de estas violaciones a los derechos humanos, en este caso particular, de las que se realizaron durante la cuarentena impuesto por el gobierno de Alberto Fernández en la pandemia del COVID. Sí, mirá, nosotros estamos en Movimiento 20M, y reclamando que la ciudadanía se sume. ¿Cómo es, perdón, Pablo? Movimiento 20M, 20 de marzo. Sí. Para que el ciudadano común de a pie se pueda expresar dentro de este espacio, estamos pidiendo que el 20 de marzo se declare duelo nacional, no feriado, nada, sino duelo nacional por las víctimas en gestión de pandemia. 20 de marzo, el día 20 de marzo duelo nacional. Claro, no se declaró la pandemia. El día que declara Alberto Fernández será ASPO. Claro. Entonces, bueno, todo eso que de a poquito se va haciendo, no hay nada político, eso también hay que recalcarlo, la gente que está atrás de este movimiento no tiene ningún partidismo con nadie, es decir, es toda fuerza de pulmón. ¿Tiene algún sitio web, alguna dirección o algo como para expresar apoyo? Sí, no lo recuerdo, es en Alía Marsella, el contacto, igual yo en las redes lo estoy subiendo para que lo vean y firmen la petición. Bien. Y ahora creo que el 25 de mayo vamos a hacer un cabildo abierto en Córdoba, si es que se decide que van a firmar el pacto de mayo, vamos a hacer un cabildo abierto también con víctimas de pandemia y otras organizaciones no políticas, por declarar la educación esencial, todo lo que se perdió en pandemia, volver a hacer hincapié en que se tiene que recuperar, porque la verdad que en la Argentina, en democracia, sin educación y sin justicia, es muy difícil llevarlo adelante. Pablo, espero que llegue a buen puerto este registro de la memoria en el Congreso, felicitaciones por tu independencia en el tema del tratamiento de la memoria de tu hija, y contás con nosotros para que nos digas los pormenores y los adelantos y los avances sobre este proyecto en sí y el tema de promulgar el 20 de marzo como un día de duelo nacional. Sí, Ricardo, esto para que tengas en cuenta es muy difícil, la comisión tiene buenos diputados para trabajar sobre esto y a la vez tiene otros diputados que como sabemos todos no estuvieron presentes en la primera fecha de testimonio de las víctimas y no solamente de Frente Unidos por la Patria, Frente de Todos, no sé cómo miércoles se llama ahora porque tienen tantos nombres que ya ni recuerdo, pero también hubo ausencia por parte del PRO. Es como que por ahí les duele la realidad, la verdad de lo que pasó y ellos no lo quieren aceptar. Un caso más particular, el doctor Goyán, Hugo Goyaski, varios de ellos que no estuvieron presentes, son 33 diputados y creo que llegaban a 12. Entonces, es como lo que dijimos antes, como ellos se robaron los derechos humanos, no les interesa esto. Bien, haremos recordatorio de la memoria. Pablo, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a vos, a tu equipo y memoria, memoria porque esto, la pandemia ya no es que ya pasó y ya está, sigue estando vigente, más que nosotros que la sufrimos y la padecimos. Que tengan muy buen día. Un abrazo grande. Hablamos con Pablo Muse, papá de Solange, sobre esta iniciativa que se está dando en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por la diputada Sabrina Akhmetesh, para dar testimonio sobre las violaciones en la época de la pandemia, la cuarentena del COVID. Hasta las 9, ¿estás conmigo? Con Ricardo Benedetti y Gran Equipo. Desde Usaya te estamos hablando, en Vallehermoso. Habla Marcelo de Villa Echenabucía. Soy Mónica de Concordia, Entre Ríos. Entre Ríos.